¿Qué? No sé Simplemente no... no lo pensé Lo pensé Lo pensé No. Solo, lo pensé Eso es lo que me parece Lo pensé 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Sí! Ciertamente, sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, tardo un poco. Vale, ya estoy. Gracias. Claro, opa, opa, no, ¿qué es eso, señor? Perdón, perdón. Me lo va a pegar a el bostezo. Es que hoy ando un poco, un poco cansado. Sí, sí, te entiendo, ¿eh? Sí, sí, te entiendo, ¿eh? Te recono, te entiendo. Aguárdenme un segundito que voy a ir para la cocina, me parece. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Este café me va a sentar como mano de santo. Bien, esperamos que sí. Sárdenme un segundito que voy a ir a la cocina. No te preocupes. Si, es lo más probable. Creo que deberías de lavarte la cara un poquito. Refrescarte. Sí, un poco sí, la verdad. Porque estoy un poco... ¡Buenas! ¡Buenas! Hola madre, hola padre. ¡Hombre, buenas! Henry, ¿cómo vamos? Hija mía, ¿cómo te encuentras? Enhorabuena. Mi hija me ha dado la noticia. Estoy muy emocionada. Me alegro. ¿Qué noticia? No se la han comentado a usted. No me he enterado. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿No lo sabes? No, no lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se murió? Yo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pedí la mano a Abby ya, por fin. ¡Hombre, por fin! ¡Se ha despabilado! ¡Hombre! Pues muy bien, la verdad. ¡Hombre! ¡Bienvenido a la familia! Pensé... Pensé que ya lo había comentado, la verdad. Está tranquila. Oye, ¿has leído los periódicos? No, no. Yo he venido a por el periódico. No está, ¿no? Está la carta ahí dentro. ¿Los está repartiendo? ¿Pero sabéis lo hizo? No, no. Eso, hombre. Véngase para acá. Bienvenido a la familia. Henry. Gracias, gracias. Llamame padre de ahora en adelante, pero... Sí, sí, sí. No me pongas años de más. ¿Sabes lo que te digo? No, no le sumaré 30 años. No se preocupe. Claro, hombre. Con un gusto, un gusto. De verdad, que soy muy, muy alegre por la noticia. No sabía, la verdad. Claro. Bueno, me voy a comprar periódico. Ah, el chisme vuela. Sí, sí, sí. Yo también quiero ver. No quiero uno, por si acaso. Hay que celebrar, hay que celebrar, hombre. Hay que celebrar. Buenas, buenas. Buenas, Romy. Buenas, ¿qué tal? Ah, mira. Tengo para ti... Tengo para ti veneno. Yo quiero un par. Yo quiero un par. Oh, Paopa, ya te lo compro con un periódico. Primero el chisme, después el veneno. Vienen siete páginas. Hostias. Siete páginas. Siete páginas. Bueno, para algo... Cuanto amor hay por aquí, ¿no? Para algo más. Buenas. Bien, 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 bien. Buenas, señor adulto. Eso, eso. Veo que ahora sí está bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Uf, qué hostia. Dame. Yo os digo, este pesaba bastante. Cómo vuelan los chisme. Yo quiero uno, niña. Espera. Pobre dos, papá. Ahí. ¿Tú quieres uno, hija? Madre, dos tirados. Tira atrás dos. Ah, ha pillado dos. A ver. ¿Cómo se llama esta niña? No lo sé. Tranquilame. Ahí tiene. Soy Ana Bolena. Un placer. Un placer. Mira. Para ti. Muchas gracias, preciosa. ¿Lo van a leer nuevamente juntos? Es para enterarme también, que tantas letras yo no sé leer. Sí, alguien que lo lea en voz alta, por favor, para la niña. Y así pues. Estoy seguro que hay que ver a escribir a yo con mi... Igual usted lo tiene complicado. Yo creo que lo más prudente es ver qué dice y después ver si se lo leemos, ¿no? Sería lo suyo, sí, sabiendo lo que pasa en los periódicos muchas veces. Exactamente. ¿Venga, pala? Ya estoy curada de espanto, caballero. ¿Cómo has dicho que se llama la niña? Ana Bolena. Ana Bolena. Ana Bolena, Ana Bolena. Ana, me llevan para abreviar. Vamos a ver, ¿qué me ponen aquí? Queridos lectores, habitantes de nuestro encantador condado. Vale, como ya es común... Está hablando de la posible relación de una persona. ¿Por qué es esto? ¿Están concentrados? No, no, estoy... Es el periódico. Estamos leyendo, estamos leyendo. ¿A cuánto está la niña? Un dólar cincuenta. Dios mío, qué atrapa. A ver... Vamos a rata y compra una, aunque sea que esté interesante. Es que... Que estoy sin un duro. Si he tenido que mendigar. Bueno, pues mendiga para un dólar y medio. Bueno. ¿Me da un dólar y medio? ¿Un dólar y medio? ¿Un dólar y medio? Sí. ¿Cuál llevaste? ¿Yo? ¿Quiere que le prestes un periódico? ¿Torque malo? Ah, si me prestas el periódico también me sirve. ¿Qué baja es usted, Vía? ¿Es? Ah, no, no es igual. ¿Usted? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cuál de todos es? Es que tengo tres o cuatro. El diez. ¿Yo te lo puedo entregar? El diez, el número diez. Ana. No, 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 no hace más comentario. Te di dinero, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Aquí no te das dinero? ¿Cuánto es los dos? Es un dólar cincuenta. Tres dólares. Sí, tú, ¿sabes algo de Oliver? No. Oliver se fue al orfanato a San Luis hasta que se relajaran a tres cosas. Ahí tiene. Gracias. Nada. Pues, eh, vamos a robar mi... Qué concentración tú lo estás haciendo. A ver, está interesante, está interesante. Me encanta que por cada tomo la Lady Shephyr no sabe si lo más sale. Está en relación, está soltera, está en relación, está soltera, está en relación. Me gusta jugar con eso. En los últimos cuatro periódicos ya ha dicho tres veces que está soltera y cuatro veces que tiene pareja. Me cansé de tanto leer, pero lo leí. Este no es realmente enamorado. Pues está muy bueno, la verdad. La verdad está muy bueno. Tengo mi sospecha de quién es esta doctora que anda rompiendo corazones. Curiosa, sí. Es el nieto. No voy a decir, pues tengo mis sospechas. Yo creo que también sé quién es. Sí, sí, sí. A lo mejor a la suerte. Y el caballero de placa que anda también de Giacomo Casanova, tengo mis sospechas también de quién es. No voy a decir quién. Pues he perdido el tiempo porque no se lee. ¿Cómo? 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 Bueno, tú haz como que lees y arregla. Tranquilo, eso decía yo hace unos años. No, no, si me he sentido muy incluido. ¿Ves? ¿Ves? Aquí mirando las páginas, qué bonitos los dibujos de la señora con paraguas. Pero dice que la Marshall está comprometida con alguien, pero no dicen con quién. Yo sí lo sé, yo lo sé. Con un aubergiste. Deme nombre, deme nombre. Yo, pa' huyar después. Deme nombre. ¿Cuánto puedo ver la información? ¿Cómo que cuánto? ¿Usted sabe el nombre de la persona? Nombre y apellido. Hombre, a ver, a ver.